muy buenas gente bienvenidos a otra run más de The Legend of Zelda Ocarina of Time la versión porteada a pc que estrenamos la actualización 2.0 que os voy a ir comentando un poquito lo que trae a medida que vayamos empezando la partida que por cierto el primer vídeo que traemos en 1440p el canal para que podáis gozar de todo lo que puede dar al menos con mi pc no de resolución este juego y lo podéis apreciar mucho mejor subir vídeos en 2k o 4k tiene ventaja y es que en youtube al subir un vídeo en resolución superior a 1080 la resolución de 1080 por algún motivo se ve mejor no entiendo por qué pero bueno ya lo comprobado en diversos canales así que vamos a empezar esta nueva run como veis le hemos puesto traje trajecita azul y os voy a mirando un poquito las novedades que trae este esta versión 2.0 como ya sabéis en la primera versión pues salió bastante limitada en cuanto al randomizer no tenía diversas opciones como puede ser randomizar las esculturas ahora sí podemos randomizar dichas esculturas y las esculturas nos pueden tocar en cofres y al matar en al matar alguna escultura pues nos puede dropear que sería un cuarto de corazón vale eso se llama token sanity vale como veis primera escultura que encontramos no matando una escultura también se pueden randomizar actualmente las tiendas eso se llama shop sanity para todo aquel que esté pues eso iniciándose en esto de los randomizer de celda y no sepa que son las pinches opciones y también se puede randomizar la llave de los templos eso se llama aquí sanity ok vale aquí no tenemos una mierda nos vamos a pirar y bueno me echo un pelín de spoiler porque la primera grabación ha salido mal así que sé un poquito lo que hay en el pueblo kokiri y ya está no hay nada por eso no estoy yendo a donde la espada kokiri porque ahí no hay nada creo que daban 5 rupias aquí por lo general nos deberían dar la la ocarina pero también se puede randomizar vale también se pueden randomizar ya las vacas pero bueno aún faltan cositas entre ellas que pongan el juego en español que en teoría están trabajando en ello cosa que dudo bastante y creo que lo único que están trabajando es en poner los menús en español dado que el juego se usa la versión pal la versión pal ya sabéis que es la europea y en europa el juego ocarina of time salió en alemán en francés y en inglés en español naranja de la china así que en ese sentido dudo que avance mucho seguramente se queda así la versión en inglés pero bueno yo lo original lo jugó en inglés así que me da un poquito igual en ese aspecto pero bueno siempre está bien que se pueda llegar a cuanto más gente mejor vale también seguramente muchos en los comentarios me vais a pedir una vez más el link de descarga de esto y es que es un poco complicadete de conseguir la versión 2.0 por lo visto hubo desmadre con la primera versión se lo descargó todo el mundo de gratis y ahora está un poco más controlado eso porque la peña se puede meter en problemas vale aquí tenemos los tres escudos como veis las tiendas están randonizadas que puedo comprar no puedo comprar nada más no entonces vamos a comprar palos y vamos a estar formando rupias porque son dos escudos los quiero cuatro palos de q no sé a qué precio estarán los escudos ahora lo miraremos pero vamos a farmear rupias como cabrones así que lo dicho si queréis que os ponga facilidades para descargar esto pues lo único que tenéis que hacer es llegar entre todos a 100 me gusta en este valle es el primer episodio y no sólo porque sea el primer episodio y quiera liberar el bueno liberar yo en verdad sería compartir cómo descargarlo la roma obviamente la tendrías que buscar vosotros mismos porque hace falta una ronda el juego vale no sólo descargar esto y ya te viene con el juego instalado no como una especie de adaptador no para para el pc no es que sea un emulador como tal pero bueno vale ya podemos pillar otro escudo que yo creo que vamos a pillar este no 75 rupias tremendo descuento así que lo he dicho a 100 likes y lo dejo en la descripción una parte no sólo por traer el el 2.0 sino más que nada porque lo estoy grabando 2k y es un sobreesfuerzo para este pc creo que a los 15 minutos el pc va a decir basta basta de meterme ostras de meterme tanta caña que yo no puedo grabar 2k por suerte es un juego de la nintendo 64 no puedo traer otros juegos más potentes en 2k al menos por ahora debería cambiar de gráfica no está claro pero bueno todo a su debido tiempo por ahora estamos bien conecta vale se nos va a hacer de noche no vamos a poder entrar por ahí así que deberíamos ir a cacarico y aprovechar la noche ahí necesitamos un tarro porque ya estoy aprendiendo truquitos nuevos sé que hay mucha gente que que espirrunea ocarina of time pero no es mi caso vale yo de pequeño me lo pasé dos o tres veces por la cosa de que tenía tres ficheros vale no tenemos aquí nada y ahí no vamos a poder hacer tampoco la gran cosa para afuera porque de noche aquí nos comemos una no podemos hacerlo de los cucos no tenemos un arma para derrotar las esculturas que vuelvo insisto están randomizadas no puede tocar cualquier mierda lo de las llaves de los templos no lo he randomizado porque eso ya es un nivel de enfermedad muy seria este nos va a costar tres veces más que otras runs y es por el sencillo hecho de que las esculturas están randomizadas antes la posibilidad de que te saliesen objetos buenos en los cofres era bastante alta ya que sólo había ese chance no de que te salgan las cosas en cofres no se podía randomizar las tiendas por así no se podían randomizar las esculturas que ahora sí tampoco se podía randomizar las llaves que ahora sí entonces ahora se puede convertir esto en un buen marrón a las runs mucho más complicadas así que por eso es que estoy pidiendo likes ya sabéis que por lo general no pido nunca likes porque pedir likes siempre tiene el efecto contrario es en plan a que quieres likes pues me de suscribo y bye recuerdo una época que pedir un like la gente se pensaba que era lo mismo a pedir donaciones se pensan que con un like te da youtube 50 mil euros pues no no funciona así lo que pasa es que ahora sí que te ponen cómo funciona el algoritmo por fin te ponen un tutorial de que se recomienda los vídeos según retención de audiencia cuánto tiempo la gente se pasa viendo el vídeo si lo quitan al minuto pues entonces un canal chiquitito que pues eso que de media tengo en muchos vídeos cinco minutos de visualización e irse a un vídeo de una hora o de dos horas lo que sea pues no sé cómo decirlo pero os estáis cargando el canal de una forma brutal quitando los vídeos y sin darle que sea un vídeo de de tres líneas como nada pero bueno y no puede hacer nada por eso digo si os interesa que suba el update al 2.0 pues ya sabéis hay que apoyar vale hemos puesto la gallina nos han dado brazaletes lo cual significa que podemos agarrar bombas vale vamos a ir al cementerio hemos pillado dos de tres de los escudos nos faltaría unas espadas no estarían chidas vale me voy a poner el escudo y algún palo por cierto el tema de los botones lo tengo un poco raro pero bueno es una configuración que por lo menos se ha guardado vamos a entrar aquí y creo que había un cofre ayer estuve jugando un poquito al ocarina en 2k si se ve que es que se ve espectacular o sea quien nativamente este juego ahora mismo esté en pc es la polla y si tenéis vosotros algún pc que pueda mover esto en 2k y un monitor haciendo que lo vais a agradecer un montón vale aquí cabía teníamos el truquito del almendruco 50 rupias que me vendrían que flipas ahora mismo porque necesitaba comprar un montón de cosas de que había otra tumba con un cofre pero ahora mismo no no caigo vosotros como lo veis ahora mismo no sé si lo explicado ya creo que sí o si es en el primer intento de vídeo que he comprobado ya en algún que otro canal que si subes vídeos en una resolución más alta de 1080p automáticamente los vídeos en 1080 se ven mejor que si lo subes únicamente en 1080 es una cosa muy rara pero ya lo he visto en otros canales como el de veras 13 y ya sabéis que es un tío que calcula muy bien las cosas vale tenemos aquí dos tiendas aquí no hay nada y en esta malesta está cerrada le podemos hacerlo del saltillo al saltiño como veis también hay opciones de acelerar las escaladas y todo eso cosas que antes no estaban y que vienen que flipas porque a nadie en 2022 le va a apetecer pues eso el ir lento en escalada pero eso es una ventaja a la versión de pc porque los fps al poderse aumentar pues en esas cosas en esas animaciones pues se hace posible no gracias a al rendimiento no ves que no aspiramos de aquí creo que lo tengo el juego en en 80 fps es que te viene por defecto pero no creo que esto se esté grabando en 2k a 60 fps ni de coña ya sería mucho pedirle al pc vale vale no tenemos rupias muy mal ahí podemos intentar ir a donde los gerudo las gerudo mejor dicho así podemos pillar algo y también pescando aunque pescando no creo que en la gran cosa aunque nunca se sabe randomizar nos faltaría un escudo que ese escudo yo creo que es más importante que el escudo espejo porque con ese escudo así que rebotan los de culo los de que no sé si estarán randomizados se pueden randomizar las vacas se puede randomizar un montón de cosas que antes no se podía pero no está todo he visto algún vídeo por ahí del randomizer lo voy a decir clásico pero es que es la otra opción que hay el de las 64 y no sé cómo lo harán porque yo no he visto esa opción en la página vale pero se puede pintar las espadas pintar todos los objetos en general puedes tener un martillo rosa la big goron que se yo en rojo la master es war en amarillo esas cosas no sé cómo lo harán no sé si es cambiando las texturas en el propio juego tipo ya sabes que las texturas de este juego son png todos son fotos imágenes y las texturas hd no dejan de ser también lo mismo pinches pngs así que no sé si buscando por ahí en internet algún png de las espadas en otro color se me podrían aplicar o si se tiene que hacer con el programa no soy yo sería que se pueda hacer con el programa o sea puedes pintar la túnica la túnica ahora mismo la tenemos azul cuando en teoría es verde y se puede cambiar al color que quieras con el propio programa vale tenemos un big bow para que podríamos entregarlo con link adulto y ya tendríamos un bote que he aprendido que los botes pueden hacer a su vez de ocarina lo cual es bien aquí la pesca no creo que den mucho podría hacer la canción de los espantapájaros o sea que ahora lo inteligente creo que sería eso el ir a hacerse link adulto aunque podríamos completar el primer templo si es verdad vale vamos a hacer un save quit que ya sé cómo se hace es control r fácil y yo antes no lo sabía y ayuda un montón aunque si por mí fuera añadiría una opción para poner el reset en un botón del mando por ejemplo el select no se usa vale y con el select o back como lo quiera llamar en el botón de xbox o de playstation pues con eso podría perfectamente ayudar y darle a un botón del mando que te resete el juego y ya está vale deberíamos hacer el templo de por lo menos hacer parte seguramente si no podríamos ir donde los goros vale esto no sé si lo voy a saber hacer no soy muy malo para estas cosas que en teoría no hay ni que fijar al al enemigo debería salir solo pero bueno me voy a comer una mierda en este templo vale no soy un jugador experto de ocarina of time y pretendo serlo pero bueno si voy aprendiendo truquis y tal bueno me gusta intentar probarlo es por eso la anterior ronda hice sin comentar porque me gustaría probar cosas cosas que he visto cosas que me apetecería practicar para ver si va a ser ejecutar o no y a lo mejor me tardan me tiro 80 intentos probando y no me sale y eso en una serie pues queda feo y me pongo a jugar off stream o en un stream sin comentar pues queda menos ridículo no luego son partes que se pueden cortar pero no apetece ya se ve que flipas a ver que flipas en el contexto de si tienes el recuerdo de la 64 en una tele de la época y ahora lo ves así pues se te cae los huevos al suelo flechas qué ricas las flechas no vale el cofrecito puede ser algo interesante puede ser una basura el mapa vale ahora como salgo vale importante siempre dejar esa plataforma porque si no no vais a poder salir como veis también se puede customizar el mapa del juego ahora está en rojo y si estamos por fuera creo que es azul en vez de verde vale aquí el camino como era sería vale por un ladito no me mires bueno esto sube a la velocidad del rayo eso está bien vale y esta salida también ha aprendido que puedes ir al jefe directamente dándole a este botón ahora veremos si soy capaz de hacerlo aunque tampoco estoy seguro de si se puede con link niño vale un recobrejar más bien que flipas oye no tenía yo una cdcq vale escultura os recuerdo que las esculturas de los templos no están randomizadas porque como yo no me sé la ubicación de todas las esculturas de todos los templos pues no quiero perderme algo tocho vale tenemos la escama podríamos ir con ella a por el voy a decir el tarro pero es que no es un tarro como tal vale esto como era así vale igual ese no es pero hay una esquinita de una cosa de estas que si te cuelgas que si te cuelgas y te quedas así mientras baja te lleva a la sala del boss o sea traspasaría la pared llegando a donde el boss lo que pasa es que no hace cual de estas tres es o si lo estoy haciendo de manera correcta o si me he fumado siete igual es aquí vale creo que es aquí voy a intentar una vez más pero insisto no soy un experto no me sé todos los glitches los he visto pero yo no los sé ejecutar todos porque a la hora de la verdad no me acuerdo vale es ahí no debería haberme movido solo espero que se esté grabando todo bien vale es más para la derecha espero que se esté grabando todo bien porque la grabación anterior me ha fallado igual es que lo estoy pidiendo mucho al pc grabar en 2k con esta gráfica y este procesador es como too much vale como lo he hecho antes era algo así pero creo que justo tienes que subir no sé es una cosa muy rara intentamos una última vez venga va va let's go es que me da miedo quedarme solo colgado así mierda bueno por suerte tenemos lo de trepar rápido que es una opción que han puesto nueva eso estaba en el en el randomizer original pero no tan exagerado a ver si así no tiene que ser una posición muy específica bueno desisto pero que sepáis que se puede yo intento hacer la demostración de las skills que no tengo voy a cambiar esto pero bueno queda ahí como legado de de trucos que hay que aprender a hacer en algún momento de la vida mal aquí nada vale no sé yo hasta qué punto debería estar aquí sin tener bombas o algo más joder a ver hermoso no si todavía me mata esta mierda que ha tocado scultura ah claro la de los templos no están randomizadas y aquí que puede tocar yo creo que aquí voy a hacer un save quit nos vamos a pirar si esa va a ser la mejor opción y nos vamos a otro templo tenemos los brazaletes goron osea que podríamos ir donde los goron tenemos el arco también nos podríamos hacer mayor tenemos cositas eh no me va a salir en la vida eso eh osea no se como hacer sin fijarles es que hay que fijarle si no no sale la mierda esa de navi vale vamos a intentar ir por acá ya podríamos ir a cacarico en cacarico por la noche os recuerdo que hay cositas pero estaría bien ir con bombas con bombas con buntus con lo que sea ah bueno donde salía si podemos ir porque ahora tenemos un palo con un palo sería suficiente para matar al perro no 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 mierda me he perdido en serio en los bosques perdidos me he perdido pudiera ser diririri diririri coño si en teoría me seo el camino este a la perfección es aquí no? por narices vale vale ah el perro ah el perro bomba aquí estaría bien tener bombitas para ya abrir el hueco este pero eso ya va a ser mucho pedido vale tenemos todavía pendiente comprar el otro escudo así que vamos a pillar rubias si podemos hop hop chorrea vale vamos para atrás como hacen los pros esculturas cuantas tenemos? cuatro pues que el tracker sea automático es una maravilla aquí me voy a curar osea no hay nada simplemente hadas simplemente hadas tenemos la opción de hacernos mayores con con el hada no hada no con el fantasma y entregarlo pero todavía hay cositas por hacer con link niño ah también falta la opción de de poder empezar el juego con link adulto una opción que hay en el randomizer original pero aquí nos faltan todavía cosas por eso digo la versión 2.0 espero que para la 3 ya se puedan pintar los escudos osea what the fuck has metido una opción que puedes pintar el aura de las flechas el aura del fuego de din el aura de los ataques de la espada has editado todo eso pero no puedes cambiar el color del escudo todavía el escudo espejo esto está más cerrado que yo que sé el escudo espejo se podía en el randomizer original editar por lo menos el borde en vez de rojo ponerlo de cualquier color pero aquí todavía nada y yo he visto alguna ram que también le pueden editar el interior del escudo lo plateado ponerlo de otro color vale que podemos hacer con link niño podríamos ir a ese escudo no a ese deku que nos vende el escudo eso es lo que quería decir pero por ahora nada a ver alguna tienda que se me olvide en cacarico o algo así vale creo que primero vamos a comprar el escudo para quedarme ya tranquilo ah no podríamos ir a cacarico ahora que es de noche pero no tenemos bombas ni nada solo tenemos un palo y los bunchus los bunchus no los tenemos los hemos pillado antes con antes me refiero a la ram que no se ha guardado vaya porque el ordenador ha dicho en 2k va a grabar tu puta madre vale esto no es la primera vez que pasa creo que pasa en el original también y es que hay veces que no te spawnean las cadenas estas ahí debería haberme hecho daño pero no me he hecho daño lo cual es bien vale ok bien 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 era en esta otra tienda o en esta creo que me voy a hacer grande ya tenemos ya escudos todos y aquí en esta otra tienda que había ostia las bombas tu y un tarro 85 y 60 vale vamos a formar rupias como cabrones no sabía yo que ese man vendía un tarro vale con el tarro podríamos hacer cositas ah bueno con link niño podríamos ehh intentar buscar las esculturas vale vamos a por el tarro primero estaba a 60 rupis y luego las bombas y eso ya nos abre un mundo lleno de color por cierto las bombas no les afectan a los zombies importante de saber vale esto tiene un hada ahora me va a dar pena soltarla ah bueno pero teníamos ya un tarro bueno el saco de bombas hay que tirarlo si o si vale 49 rupis suficientes ¿cuánto eran? 85 rupias lo que costaba un saco de bombas uy que ricas que entran un saco de bombas me lo llevo vale buena compra buena compra ¿no? en esta tienda vale tenemos la carta de celta porque le he dado a la opción de randomizar eso también o sea skipear lo que diga no queremos ir al al sitio ese de de primeras al castillo ya iremos ahora podríamos ir con las bombas y eso pero paso bastante la verdad vale ahora con bombas y con bueno primero voy a entregar el pow así ya tenemos un frasco libre que yo creo que es lo más inteligente que puedo hacer ahora vale como veis como novedad también han implementado esto antes las tres esmeraldas estas estaban encendidas sí o sí ahora ya te ponen ahí la opción en gris para hacerte saber que te falta vale la animación la han skipeado eso está bien vale creo que me voy a poner ya que por cierto el el z no debería ser este botón no sé pero aquí sí que lo es una cosa muy rara ah claro en el menú se usaba el l y el r no pero ahí ponía z no bueno WTF vamos a entregar el el pow y luego creo que lo más inteligente sería mirar un poco en el castillo de Ganon no eso más adelante o sea no tenemos no tenemos ítems como para como para mirar tantas alas vale pillamos rupis hermano mira lo que tengo business business mira a ti a ti a ti a ti a ti 20 rupis bueno yo creo que para todo lo que hemos comprado deberíamos tener la bolsa de rupias grande vale vamos a hacer la típica no vamos a ir a damper a hacer cositas ahí o sea no tenemos el gancho muy mal ahí el gancho donde puede estar ni puta idea es random answer vale si pillamos un bicho podríamos aprender la canción de aquí y bichos siempre hay donde dan feo no? hacemos primero esto because de meme el oro 20 rupias maldito ladrón vale aquí te cuentan las flechas eh que como veis están también pintadas las telas las telas de las flechas mierda soy malísimo me pongo a los nervios y pasa así es como se desperdician las rupias y una flecha me pica la nariz vale perfecto un cuarto de corazón bueno podría estar peor con las bombas podría hacer el el dodongo es más fácil con link adulto pero bueno vamos por partes como diría aquí vale aquí estaba también y por cierto el paquete de texturas en hd todavía no está completado o sea lo que ha instalado no son todas las texturas de fuego son solo unas focas joder con los fuegos de ampere te estás canteando crack vale es que no veo pinche de ampere hijo de fluts ya vamos ya vamos 30 segundos no vamos a llegar en un minuto ni verlas no sé que esto salga perfecto no y encima se da la vuelta a la cámara que bien me jode mucho porque las últimas runs sobre todo fuera de cámara esta ha salido siempre a la primera y ahora y ahora toca que repetirlo que si crack vale no sale el cofre pero no lo otro bueno pues repetimos la carrera y ya está a ver a ver a ver hay que hacerlo en menos de un minuto y ya está tirando fuego desde el minuto cero vale es que vamos a ir de putis madris no tires fuego no me tires fuego hombre por aquí no es me he perdido vale esto tiene que salir a la primera nos vamos a quedar igual de tiempo eh y ya con 10 segundos vale de suerte pero llegamos 5 rupias para esto me haces gastar tiempo perro a ver y encima te quita vida esta mierda en serio vale pues nos piramos de aquí tengo que haber vida aquí eh vale tenemos un abug vale vale una hada vale con el bug hace sus voces de ocarina ahora os voy a enseñar un poquito en que consiste imagino que ya todo el mundo lo sabrá ah no ha entrado aquí es importante entrar aquí con link niños en coñazos porque tienes que pillar la gallina hacer todo salto pero aquí mira fácil eh los guantes que por cierto los guantes tampoco se pueden pintar o sea son plateado de por sí no hay opción a ponerlo de verde o de cualquier otro color como ya hemos visto en randomizer en el clásico pero todas las cosas acabarán llegando aquí y eso es lo bueno el poderlo jugar en 2k nativamente y pues eso que con los años importarán también las texturas de nintendo 3ds y esas cosas no vale hemos pillado el la araña el bicho y la idea es que se quede el link con el bote en la mano entonces vamos a hacer un backflip vamos a pulsar el botón del bote y el de la espada a la vez y con eso ya hace efecto ocarina a ver mierda lo de speak no contaba yo con ello a ver que no pongas speak eso para empezar vale veis hemos hecho el backflip hemos usado el tarro y la espada a la vez y se quedan hasta postura de ocarina vale ahora hay que mirar hay un cuarto de corazón la peña cuando runea ocarina of tiny de cuarto de corazón no los pilla pero a mi me gusta tanquear entonces lo vamos a pillar si o al menos intentarlo a la primera esto nunca me sale a la primera el saltito este 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9 y 10 vale ya tenemos un corazón más Messi que flipes y poco más no con link adulto aquí vamos a hacer ah bueno con link niño podríamos haber ido a a donde los goron si es verdad bueno tenemos bombas ya podemos mirar cositas no por aquí por ejemplo esta tienda a ver que tiene 200 rupias tal no se que escultura solo tenemos 4 y aquí que vende este man poca cosa no vale pues vamos a matar al lobo de aquí el agujerito este y vamos a abrir el del centro también y ya tenemos bombas y hay que aprovechar la oportunidad unos árboles vale donde estaba esto más o menos vamos a ver y aquí y aquí y y y y y A esto no le sacan efecto las bombas, lo digo por experiencia. Lo probé con LingNiño el otro día y nada. A ver, crack. Cofre si tú. ¿Qué me das? Minuted Forest. Vale, podríamos ir al bosque usando la ocarina fake esta. Pero vamos a ir dando los goros más que nada porque tenemos estos guantes. Y con los guantes podemos levantar piedras y tendríamos acceso a esos tres cofres de allí. Vale, aquí os voy a explicar que se puede entrar aquí a ver si no me va a reventar esto. Vale, por suerte no. En principio, si hacemos así. A ver cómo sería. El caso es que se puede entrar aquí así. Pero como tenemos bombas no vamos a hacer el tonto. ¡Oh, mierda! No me jodas que he perdido los bichos. Vale, menos mal. Me he equivocado de botón. Fuck. Una escultura. Bueno, no estaba randomizada esa. Eso ya es cosa de suerte. Yo recuerdo la dificultad se puede incrementar. Pues toqueteando las opciones. Ahí tenemos un corazón entero, creo. O sea, tú puedes randomizar que todas las esculturas están random. Que la llave de los templos te las puedan dar también las esculturas. O sea, es un combo de opciones que cuanto más opciones actives, más complicado se te pone el randomizer. Aquí también hay un truqui que ya lo hicimos en una serie para entrar aquí. Que es, te pones ahí arriba, haces un salto y caes con la espada y atraviesas esto. Vale. Pero. Es jodido de ejecutar. Vale, aquí. Hay una escultura. La podemos matar así. Ahora bien. Para pillarla. Lo suyo sería tener el gancho. A ver, bicho. Y para ver que hay dentro de la piedra. Pues lo suyo sería hacer así. Y es una escultura. Se puede, se puede coger. Vale. Hay diversas formas de cogerlo. Pero. Unas con el gancho. La otra sería justo ponerse aquí. Y que el cuerpo atraviese la piedra. Pero son situaciones que rara vez van a pasar. Si fuese un objeto más tocho. A ver si lo coge más fácil. Pero bueno. Como veis. Yo no sé ejecutar todos los trucos. Ni mucho menos. Vale. Una canción. Mierda. Cagé. De hecho, tengo los botones configurados un poco raro. Pero bueno. Ya me acomodaré a los botones. Ya está. Aquí he cometido un cagadón. Vale. Lo que sí que puedo hacer es ponerme al arco. Y hacer esto. Justo cuando pase el gorón. Ahora pillo la canción. No os preocupéis. Pero la idea es que cuando pase el gorón por aquí. Disparemos a esta mierda. JIN 2K 999. Que verdad. En 2K el juego se ve que flipas. Bueno. Todos los juegos se ve que flipas en 2K. Pero no sé. Me sigue pareciendo magia negra. Y fijaros que he jugado con el emulador. También lo puedes poner en... No en 2K porque las resoluciones en 16 novenos no están. Te pone... Vale. Sí. En 1080 por 800 no sé cuánto. Que sería el equivalente a 1080. Pero en 4 tercios. Vale. Miramos la tienda a ver qué tiene. Y luego ya subimos a por la... Por la canción esa. Que por el color. Yo creo que va a ser el Pona Song. Vale. Aquí todo va a ser muy caro. Que lo es. Me compraría unos bunchos. La verdad. Bueno. Vale. Ahora sí. Vamos para arriba. Luego ya tocaría la típica de... De mirar donde el fuego... A ver qué hay. Porque tenemos los guantes, ¿no? Podemos mover cositas. Vale. Bombita ahí. O sea, yo creo que es la primera serie de ocarina que traemos. En la que en el primer episodio tenemos los tres escudos. Vale. Esto lo vamos a levantar así. En plan... Yo soy vasco. Y estas piedras las muevo yo por mis cojones. Ya. Aquí podría usar una bomba y ya está. Pero no va a pasar. Vale. Primero la escultura. Ah, bueno. Iba a hacer la voltereta, os lo prometo. Aquí que hay. Un corazón entero. Let's see the fucking go. Ah, bueno. Que aquí hay que venir con... Con link niño. Si no, no está... Vale, vale. Si no, no está esa escultura. Pues luego vendremos también con link niño, ¿eh? O sea, esto no puede quedar así. Let's see the fucking go. Ah, perro. Quiero esculturar. Más que nada porque esa era una canción, ¿no? Imagino que será... O la del templo del espíritu. O la de Epona. Por el color que tenía. A ver. Ahí. Ah. Vale, ese Epona. Ahí. Chis en la mano. Vale, tendremos suficiente vida como para tanquearnos un poco de... De calorcito aquí. Aunque afuera había un cuarto de corazón. Vale, 36 segundos. Vamos a ver si así tengo unos segundos más. Bueno, por suerte tenemos lo de la super escalada esta. Que te da la vida. Vale, podemos pillar este agujero. Y como extra bajar por la pared aquella y pillar lo que haya ahí. Unas flechas. A ver, ¿por dónde era? Por esta pared. Nunca recuerdo bien. Quack to the corazón. Y aquí ya me dejó caer, ¿no? Aquí ojalá teneros las botas de planear esas, las Hopper Boots. Pero bueno, vamos al... A la montaña de la muerte. Vale, allí hay una rupia amarilla, lo cual es caca. Con Ningning y ahora con el... Con el bote, con el bicho. Podríamos hacer cositas. Podríamos tocar la canción de... De... De Pona, perfectamente. Esto lo dejamos abierto ya. Aunque no me gusta dejar esas cosas abiertas. Porque luego me pienso que las he conseguido ya. Vale, aquí hay otra escultura. Pero imagino que aparece de noche. Vamos a pillar el corazón aquel. Y luego ya directamente vamos... A donde Dodongo. Aunque no creo que haya mucho ahí. Ah, bueno. También hace falta el randomizado de la música. Hay mucha gente que le gusta ese modo. El modo en el cual te pueden meter más copyright. Vale, corazón entero. Ojo aquí. Ah, no. Esto es doble defensa. Vale. Me sirve que flipas. Aquí no me gustaría gastar muchas bombas, la verdad. Listen. He llegado ahí de milagro. Vale, creo que los Dekus no están randomizados. Creo que es una opción que falta todavía de poner los Dekus. Que te vendan cosas a 10 rupias. Y que sean cosas aleatorias. Creo que eso falta todavía. Dicho, creo que es una de las cosas más nuevas que han puesto en el randomizer normal. Vale, esto recordaros que en la serie anterior me pensé que era obligatorio necesitar tener las antorchas aquí y abrir eso. Pero en verdad no. O sea, me hice todo este camino dos veces para nada. Vale, aquí hay un Deku. Vale, este escudo no vale para rebotar cosas. Me vibra el móvil. ¿Por qué me vibra? Ah, bueno. Publicidad. Ya decía yo. A ver, bicho. Con esto le hacemos bastante mal daño que con la espada de Rubiri, como es obvio. Creo que de un ataque vertical ya se pierdan. A ver, haz lo tuyo. Sí. Un ataque vertical y pae. Vale, me voy a acercar ya a ellos porque parecen tímidos. Ahora lo tuyo. Un muerto. Ya, ¿dónde vas? Fácil. Vale, hay que recordar que estamos yendo al revés. O sea, que no sé por dónde he entrado, en verdad. ¿O cuál es por aquí? Vale, y aquí vinimos para nada, ¿no? Estos eran los típicos Metapod, ¿no? O sea, estos Metapod han sido desarrollados a la vez que el propio Metapod. Es un Metapod bomba. Escultura. Vale, ya tenemos seis. Os recuerdo que la primera recompensa en Kakariko son por diez esculturas. Luego por 20, 30, 40, 50 y luego ya 100. Vale, y hemos vuelto a donde estábamos. Ok. Ahí está el Deku que nos vende siempre el mismo escudo Deku. Y aquí creo que hay un cofre. No estoy muy seguro. ¿Seguro? No. Seguro. Tirititititín. Vale. Recovery Heart. Así que puedo intuir que los cofres que nos faltan van a ser sobre todo mapa, brújula y todo eso. Porque he puesto que no estén las cosas de los templos fuera de los templos. Vale. Se está grabando todo. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Nos mola el traje azul. Es que ya no sé qué color es poner, la verdad. No hay un color que sea demasiado llamativo. Ya hemos traído Rans con el traje en blanco, en negro, en amarillo, naranja. Azul oscuro como esta. Es que creo que como traje principal azul oscuro nunca. Clarito sí. Vale, nos da unas bombitas extra. Aquí, si tuviese el gancho, podría pillar la escultura de allí. Pero bueno, al menos puedo pillar una. Y es esta de aquí. Fácil. Bueno, tenemos la brújula. La brújula es lo que nos indican los cofres, ¿no? Pues ya está, suficiente. Uy, va. Que soy una hitter, crack. No me pegues. Vale. Me estaba poniendo en situación porque no me suena a este sitio. Sí, sí ha estado. Pero no ubicaba ese cofre que aparece en el minimapa. Vale, aquí podríamos hacer un tremendo skip. Así. Ya se hago. A ver, si entramos por ahí no va a haber. No va a haber más cofre, ni mucho menos. Así que el skip sí que se puede hacer. Se puede hacer, si lo sé hacer, claro. Esa es. Ahí abajo hay Dekus. Los cuales nos venden cosas, pero no es tan random, creo. Digo creo porque creo que hay tres Dekus y uno sí. Oh, el mapa. I cannot believe it. Madre mía, no seré yo don punterías. Esa por un, por una baldosa no ha llegado. Esa es. Por cierto, hay un truqui. Para poderse completar el Dodongo con Bunchus. O sea, no necesitan bombas. Pero yo no sé hacer ese mini salto que hacen para colar el Bunchu en la boca del Dodongo. Vale, otra escultura. Let's get the fucking girl. Vale, tenemos nueve bombas. Importante no gastarlas. Vale, mi pregunta es. Aquí no hay más cofres, ¿verdad? Creo que no. Ah, bueno, pero había como una escultura por ahí o algo, ¿no? O sea, nos conviene volver. Voy a dejar esto puesto, pero nos conviene ir. Hay un truco para activar esto sin necesidad de... de colocar esto en el medio. Aunque creo... que eso no se va a quedar ahí. Ya puesto. O sea, si atravesamos por aquí y luego volvemos, hay que volver a empujar esa cosa. Creo. Vale, esta es la escultura que decía. Gold Skull Chula. ¿Veis? Las pinches piedras no se quedan. ¿En serio me va a dar esta mierda otra vez? No sé, esto ya es un chiste. A ver, baja. Solo te atacan si estás... escalando. Vale, guay. ¿Qué os apostáis? ¿A que hay que empujar esta mierda? Ah, pues no. Bueno, pues se viene el Totongo. Casualmente te dan bombas. No sé. En esta RAM voy a salir volando todo el rato. Vale. Vale. Vale, se me ha olvidado que hay que pegarla. Vale. ¡Qué rica la bomba! ¡Qué rica la bomba! vale ahora que nos que nos salga no que nos parezca extraño que nos dé pura mierda o sea las posibilidades de que los bosses nos den algo bueno se reducen literalmente a más de la mitad ah bueno nos da el fuego de dim vale me callo me callo me puto callo la boca y me la meto la lengua en el orto nos dan medallones no dan cositas pero es que tener en cuenta que están las esculturas randomizadas y los objetos de la tienda pongamos que randomizó también la llave de los templos me podría haber dado una llave pequeña de un de un templo x vale aquí ya poca cosa no en serio nos podemos ir cuánta nos falta tenemos 10 vale vamos a entregar bueno como veis las posibilidades de timo incrementan vale podemos tocar la canción como se como se tocaba eso para empezar tu titi 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 ok vale vamos a intentar esto no esto no es me equivoco los botones creo que debería cambiarme alguno vale ahora sería salto para atrás bote y espada mierda lo he hecho mal creo que ha sido por darle a otro botón también que no es sería salto para atrás bote y espada vale esto es con esto iríamos a donde el bosque donde casualmente no tengo el rancho pero si nos van a dar algo no canción de las tormentas vale esto es positivo vale creo que voy a hacer un save y vamos a ir al castillo de canon ah pero no tenemos gancho no tenemos la gran cosa bueno aún así vamos a ir que leches a ver que hay bueno aquí había una escultura vale la vamos a intentar matar con bomba recovery heart escultura timor la timotula la timotula no sé dónde podemos ir sin necesidad del gancho no sé que se puede completar pero necesitaría las las botas levitantes esas aquí hay un par de cofres gratis y si los hay los vamos a pillar vale escultura esto se nos abre ahora bien hay una técnica para cruzar esto pero no sé si me va a salir no no soy tan pro y además no creo que era aquí creo que era en el templo normal vale que más podemos hacer aquí si tuviera el gancho podría pillar un cofre pero no aquí lo único que puedo hacer es derrotar al lobo y rezar que me dé magia para poder usar el fuego de bien aquí cosa que no va a pasar pero bueno una llave pequeña y aquí literalmente nada más como se podrá cambiar eso me gustaría que pusiese mi nombre o sea yo recuerdo de pequeño un señor que no grababa los juegos de la play 1 y ponía mi nombre cuando ponía playstation abajo ponía mi nombre pero bueno eso son cosas ya de saberle a la informática seguro que se puede modificar igual que lo de las textura de la espada yo sigo pensando que lo de cambiar el color a la master es voy a la victor es cambiándole la textura al juego o sea yendo a la carpeta del juego mirando todos los png y cambiándola vale que iba a hacer yo con link adulto seguramente nada pero con link niño igual vale con link niño quiero ir a a cacarico y reventar esculturas y hacer más cositas vale esto siempre se ha hecho así no como se nota que no es tan preciso el joystick por eso los que juegan ocarina randomizer lo juegan en la wii en la wii con el mando de red cube y con un emulador muy bueno os acordáis cuando lo jugaba yo en la wii que al darle al menú se jodía o sea tardaba como 7 horas en abrir el puto menú eso no sé por qué pasaba pero me pasaba también en el emulador de pc no sé si será por cosas al randomizer que no creo vale vamos a ir donde celda a ver qué hay que no va a haber nada muy seguramente bueno las piedras estas nos daban pistas vale dicen que 40 esculturas nos dan otro token de escultura vale podemos reventar a esta si algo es algo bundley arrows eso que es un carcajo más tocho ah bueno podemos ir a al lago ilia tenemos la escama podemos ir a comprar semillas de estas podemos plantar también podemos hacer un montón de cosas podemos comprar semillas mágicas de esas podemos ir a poner pichos en en los sitios correspondientes y mil cositas y mil cositas vale si lo rápido sería hacer esto que cojones estoy haciendo y esto ya nos deja aquí y ya podemos empezar a emprender vale por donde era por acá teníamos la canción de la mierda la canción de las tormentas que nos podría ayudar no esto no es no esto no es no esto no es vale vale escultura no me has puesto bombas en en o si en los bosques perdidos creo que sí pero bueno ya podemos parar al gorón gigante podemos activar cositas aquí ojalá tener vale esto no lo hemos hecho ojalá tener el tirachinas o la onda como lo queráis llamar bonchus de hecho creo que prefiero gastar bonchus antes que bombas hayamos dicho que con link niño tenemos que ir a arriba vale necesitamos la canción de celda también necesitamos muchas cosas me estoy reventando si pero como tenemos doble defensa me da un poco igual vale hemos venido aquí vale vale un contenedor de corazón esto que nos dice que hay long long ranch no hemos ido no creo que no vale por aquí no podemos hacer la gran cosa tampoco podemos parar al gorón gigante este y luego de ahí ya o sea no hay más bueno bueno una Kula Stull. Kula Stull. Bonito nombre. Vale, me gustaría ir a Kakariko. Ya que en Kakariko hay un montón de esculturas, pero tiene que ser de noche. Aquí podríamos tocar la canción. De hecho, lo voy a intentar. A ver. Primero a ver si me sale. Claro, igual. Debería tener espada para esto o no hace falta. No. Creo que necesito espada para esto. Sí. Le voy a dar un try más y si no me sale, pues paso. No. Dice que no hay espada. Y si lo pruebo con el palo. Nada. Bueno, espiramos de acá. Me gustaría que se haga de noche, eso sí. Igual hay que esperar. Vamos a esperar un poquito. Sí, es TikTok. Quiero que se haga de noche, eso para empezar. Aquí se puede hacer de noche, o sea, si ha amanecido se tiene que poner de noche, si o si. Eh, han arreglado los Goron, ¿os acordáis que en la otra versión hacían breakdance para levantarse? Lo han arreglado, me cago en todo. Fijaros que hubo un, un streamer que estuvo testeando la primera versión de esto, y le dijo a los desarrolladores, no arregleis esto porque mola, que hagan breakdance los Goron, pero lo han arreglado. Vale, a ver si se hace de noche, no quiero gastar el último palo, por eso debería haber gastado todos los dineros en, en palos. Ya de noche. En principio sí, ¿no? Let's fucking go, vale, ahora sí. Tenemos la opción de pillar un montón de esculturas. Esto hay que practicar también el, el tema de las distancias a la hora de lanzar los jarrones y todo esto, porque como veis, si tenéis buena puntería, los podéis pillar de una. Vale, primer esculturo. Esto no entiendo porque hay veces que va recto y otras que hace lo que le da la gana. Alguien me lo puede explicar. Vale, ese sí se ha ido a punca. No entiendo. Vale, ya está, por fin. Gold escultura. Vale, con este señor ya he hablado, ¿a que sí? Vale, ¿de dónde había más esculturas? Ahí. Ese sí. Y creo que ya ha gastado suficiente y vamos a tirar de bombas, otra escultura. Esculturas dando esculturas, cuando no deberían dar esculturas. Aquí hay otra. cuarto de corazón y había alguna otra aquí y aquí sí que había una, ¿no? el fucking hookshot en una maldita escultura qué buena vale, pues vamos a ir a Lolnom vale, con el gancho sí que podríamos raspar algo más en el castillo del Ganon incluso aquí ahí porque se puede poner una bomba pero necesitamos el gancho vale, empezamos a poder hacer cositas al rancho Lolnom me da igual entrar de noche porque hay esculturas en principio estoy yendo súper recto vale, perfectísimo ojalá una espada bomba vale, un contenedor de corazón en una pincha escultura te cagas vale, aquí había otra por lo menos tenemos que mirar a ver qué nos da una escultura vale, va a hacer catapum y eso es catapum 50 pokédollars esto quién lo ha dobleado o sea de la versión 1 a la versión 2 se han vuelto de repente graciosos vale, pero aquí había un agujero ahí está y no lo he visto yo en mi vida lo vi en una RAM de otro chaval pero aquí como nunca se me ha perdido nada pues no me da ni por mirar de kunuts vale, esto no está randomizado pero si lo estuviera sería otro sitio obligatorio que mirar vale, eso no nos queda por mirar el clásico la torre aunque creo que había otra escultura por aquí en alguna esquina pero ya se me escapa ya no me sé todas las ubicaciones de escultura ni mucho menos vale, esto lo podemos mirar así atención atención, please un contenedor de corazón que lo voy a pillar porque ya sabéis que me gusta farmear vida cuanta más larga y gorda sea la salud tenemos doble defensa lo cual está chido vale heart container vale, podemos hacer un save quit y creo que podríamos hacernos grandes de hecho lo vamos a hacer por aquí había escultura siendo Link Niña por aquí detrás puede ser ahí está bueno recovery heart sé que había más pero no recuerdo dónde veis por eso no me gusta randomizar las escrituras ahora bien esto lo estoy haciendo por la serie y por enseñaros un poquito las novedades que trae vale como era la canción del preludio a la luz titititititititititititititititititititititititititititita no vas a intentar no, joder me equivoqué el botón y estoy tirando más bombas de las que debería no he ido al sur debería ir al lago Ilia Pero bueno, no hay prisa, a ver, no, recordatorio, no se puede sin espada. Vale, pues el momento perfecto para ir a donde los Zora igual no, porque está cerrado. Pero podemos ir a donde la pesca, por ejemplo, la pesca, poner bombas por el camino, aunque solo tenemos tres. Vale, podemos abrir tres agujeros. ¿Dónde estaba la piedra? Aquí. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¡Bien! Con esto nos pueden hacer una big girl on putimadry. Igual sí. Vale, pues ya podemos hacer cosas Vamos directamente Al lago Ilia y luego de ahí que nos lleve el pollo Oye, esto es bichoso, ¿hasta dónde nos van a perseguir? El Rumble Pack, que en teoría es Lo que te vibra cuando hay agujeros y todo eso Pero ya te vibra de por sí, al menos en esta versión En la 3DS era donde te pitaba No, incluso porque la 3DS no tenía vibración Que ya sepa Vale, agujerito lere Ah, que hay un Deku aquí Misterios Item, vale, este sí es random Cuarto de corazón Eso debería ponerlo en todos los Dekus Lo de Misterios Item Vale, tenemos bichito Ahora sí podemos aprender La canción del espantapájaros Ah, no he pillado las pinches semillas Ah, perro Bueno, eso debería hacerlo cuando tenga más pasta Pero imagínate que el saco de bombas O sea, el saco de rupia gigante Está ahí arriba Aquí no voy a poder farmear una mierda Por eso la gente lo que hace Es A ver Ya está, así Y ahora tranquilamente Pues hacen así O sea, sí que hay que darle al botón De conversar con Navio O con el cartel Cuando está volviendo El espadazo Vale, ya estaría Y aquí al no tener espada No voy a poder ejecutar El glitch De la ocarina, vaya Pues nada Un poquito de pesca, ¿no? Let's go Y luego ya hacernos grandes Vale, tenemos que pillar un pez tocho Que de toda la vida Ha estado por ahí al fondo Que es este de aquí Este es el más tocho O sea, creo que hay uno de ocho Y otro de diez El de diez es el complicado de pillar Ahí está Y es que el cabrón No quiere No quiere el putanzuelo Ese es el problema Vale, y la ha pillado Esto es jodido de pillar O sea, en la 64 Esto se te escapaba Cada dos por tres Aquí imagino que estará un poco Capado Esa opción De que se te puedan pirar O sea, muy mal Lo tienes que hacer Para que se te pire Pero era jodido de pillar O sea, aquí te podías tirar Bastantes horas Para pillar ese pez El que hace Pero bueno A ver, chécame a este pez Crack Una escultura I want to get Vale, pues me va a tocar Que ir a pata Ah, no Pero no he puesto todavía Vale, vale Primero vamos a A poner la arañita De hecho Debería hacerlo En todos los sitios posibles Antes de hacerme link adulto Ah, también hemos dicho Que quería ir a A la montaña de la muerte Con este Vale Otra vez me equivoco El botón Típico Es que me pienso Que están En la pantalla Los botones Como si fuera El wind waker Me estoy dando cuenta De que no Otra escultura Primero quiero Entrar en la tumba Esa Y luego ya veremos No, no me agarre No me agarres Perro Pinche búho Vale Vale, aquí hay Dekus Nada más Bueno, pues llévame Ya para El norte Tal Yo juraría Que este man Te deja En la montaña De la muerte Y no aquí Oye ¿Dónde estoy yendo? A ver si tengo Modo tubo Y por cierto Creo que debería Asignarme Un botón Scoop Para La dirección Arriba A ver No, creo que no se A ver ¿Se podrá configurar? Creo que no Ah bueno, sí Vale Ya tengo el botón Scoop Asignado A la dirección Arriba De los botones C Porque si no Madre mía O sea Para hacer el truquito Este de la voltereta Y mirar Detrás de la pared Viene bien Ese botón Pero un poco tarde ¿No? Ya he hecho Los glitches oportunos No he entregado La careta No he hecho nada También quería Entregar lo de la Big Gore Ah pero eso creo Que es con link Adulto No lo sé Vamos a ir a Al castillo De Ganon Va A ver si vemos Algo Y luego ya guardamos Porque Yo creo que Como primer episodio Lo recuerdo Tiene que llegar A 100 likes Para Compartiros Como se consigue Aunque Es fácil Googlearlo Pero Bueno También es mi primer Vídeo en 2K Quiero que se aprecie Y si eso se valora Que son un montón De gigas Lo que estará Ocupando esto Más el subirlo Más Luego las miniaturas Y tal y cual Y luego La posibilidad De editarlo Para subirlo Al secundario Pues no sé Si lo va a poder Mover esto Igual me estoy Canteando Como La resolución Sé que este Procesador Para editar En 2K No vale Ni 2K Ni 4K Ni Pollas Para eso Necesitas Un procesador De 800 Pavos Así como datos Vale Vamos a cambiar Esto Lo vamos a poner Aquí Es que Con que Me encuentre Que se yo La magia O la flecha De luz Ya sería feliz Vale Aquí hay un truqui Para no necesitar El El gancho Y es que Puedes mover Estas Estatuas Ah bueno Que solo se queda Así Pillado Podemos mover Esas Estaturas Empujándolas Y con Las O haciendo Mortales O con Las botas De De levitar Como lo digo Yo No me acuerdo El nombre En español De hecho No sé Si he llegado A leer El nombre De las Hoover Boots En español Alguna vez Y bueno Te haces Ahí un Backflip Así Y digamos Que te subes Como si fuera Este cofre Así A ver Te subes Y luego ya Planeas Y pillas La La rupia Morada Esa Plateada Morada Plateada Que más da Vale Ocarina Me sirve Que flipes Vale Y esto Cómo se abrirá Vale Se abre La puerta Pero Aquí no hay Cofre Ni hay Nada Ok Vale Pues tenemos Ocarina Ya nos podemos Dejar de mierdas Con el bote Aunque el bote Te salva Te salva Bastante Vale Y en verdad No podemos Hacer mucho más ¿No? Ah si Podemos ir A la de Shadow Con el gancho Y pillar El primer cofre Y nada más Saco de bombas Grande Bueno Pues lo vamos A dejar por aquí Yo creo Que como primer Contacto De esta versión 2.0 Y está bien Siguen faltando Cosas Insisto Lo de pintar Los guantes Pintar El escudo Cosas De cosméticos Y de randomizer Yo creo Que poca cosa Así que Espero que os haya Molado Yo lo voy a dejar Por aquí Y Pues dependerá De vosotros Si lo continúo O no Más que nada Porque es mi primer Vídeo en 2K Me hace bastante ilusión Que tengáis Esa resolución En un vídeo Mío Y pues eso Hasta la próxima Crux Mua Guar 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 Gracias.